¡Gracias! Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah begitu pak Ingat lho buk bapak menjawab salam itu syaratnya masuk surga utama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalam syaitina muhammadin wa ala alihi washabihi ajamain Inggring selalu kuluh hormati bapak basuki soho ibu suryati Inggring selalu kuluh hormati keluarga besar saking bapak basuki Inggring selalu kuluh hormati Inggring selalu kuluh hormati poro sepuh poro pin sepuh poro tamu kakunguswara putri kakek norahmatan Inggring selalu kuluh kakunguswara putri kakek norahmatan Inggring selalu kuluh kakunguswara wabarakatuh bapak basuki soho wargo Inggring selalu kuluh hormati Pindangko purwakan ngatur luang kurung min sumonggo kita ngunjukkan Ras Puji karena syukur di mata ngarsa dalam bisya Allah Inggring selalu kuluh hormati Inggring selalu kuluh hormati daya lainnya Inggring selalu kuluh hormati Inggring selalu kuluh hormati Mas Awino Dwi Sahputra Sama ini pun dah dosa saking Putra inggring menggunani Tumprap Agomo keluarga Langgungso Inggring selalu kuluh Sama ini pun berkata Bapak Basuki Bapak Basuki Bahaya di Chauspang Lipur Arupi Campursari Campursari yang ingin samun kondang Jika Campursari Suara kukilo pimpinanipun bapak Pino Ingin mencil monteng laladan Jalan Rawa Kalong Gunung Sindur Bogor para mí lo ingresa que lo boton pia mba anmonggo kagim ya swasano triwit yo hati waseng wayu ayu tenan boyo isokompak bajun hitam temkabeh leh aku kekirarujen ngegar tapanggelisko Sopomas Mbak Yayu terus bagi Mbak Rimi terus ini Melinda kebahagiaan-kebahagiaan penyanyi so ketua ni remas tapi ngecegaknya jadi temayu tenan warbiasa ke berbobot tenang eh eh segengsiang Mbak Ayu pinanggian mali perdana yang siang puniko Mugi-mugi pepanggian yang beriki mengkisah menggunakan berkah baroktah ih ya bikun minangkok warga saking Bapak Basuki eh eh nih Sengayu juga disitu Mbak Sone bak Rini y chauy que el coche de ganas cantico en la gaaINK y ya se puede descanse estudiar gracias a eh transporte espero que te vaya bueno y es eso y 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 por la cara para que tringes lo de 19 malas en la tarde en su nombre bapak ibu bapak inglese polo hormatismo higi-higi rohanestuyo tan saha winan tu sengi karjarsoking basuki sumongo sinambi nelenggan kanti mardumardine pengelipan nusdoyo sinambi hanggar happy dedarang en samusuma dilahir sambut cuma sinambi hamir ngaken hamirsani campursari kukilo eh suara kukilo ingeng sampun badik ¡Gracias por ver el video! 1, 1, 2, 1 Música y 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